La selección mexicana regresa a la acción ante Uruguay, Chivas prepara refuerzo armenio y eso no es todo, el Chucky Lozano ya tiene nuevo equipo, eso y más aquí Bienvenido a Force El día de hoy tuvimos un partidazo o al menos para los charrúas ya que se despacharon un 4 a 0 ante el tri del Jimmy Lozano con un hack trick de Darwin Núñez el flamante centro delantero de Liverpool y un tanto más de Facundo le pasaron por encima 4 a 0 a la selección del Jimmy Lozano Ahora no queda más que seguirse preparando para la Copa América y esperar que la selección del Jimmy Lozano haga un mejor papel ante Brasil Como se los contamos en videos anteriores de Force el atacante mexicano Irving El Chucky Lozano ya tiene todo arreglado para cerrar su etapa de fútbol en Europa y fichar por el San Diego FC de la MLS club con el que firmó por 4 años esto de acuerdo con el periodista especializado en fichajes Fabricio Romano Si te está gustando este video recuerda suscribirte y dejar tu comentario Pero esperen, que en el fútbol mexicano el chismecito de la salida de Robert Dante Ciboldi como entrenador de Tigres está pero sí candente y es que luego de que se confirmara su salida del club felino de acuerdo a información de medio tiempo y récord el motivo habría sido el intercambio de información estratégica entre los cuerpos técnicos de Rayados y Tigres mismos que utilizarían la pandilla para vencer a los felines en los recientes cuartos de final de la Liga MX aunque también se dicen otras cosas pero a ver en qué acaba todo Por su parte, en su cuenta de X Ciboldi simplemente agresió por la experiencia vivida en los Tigres Ahora vámonos hasta Verde Valle De cara a la apertura 20-24 en Chivas parece que ya le agarraron el gusto a las incorporaciones internacionales y que este día el extremo mexicano y de ascendencia Armenia, Bruce el Mazmarí reportó a los exámenes médicos de rebaño sagrado previo al inicio de la pretemporada Bruce el Mazmarí tiene 22 años y juega como extremo atacante pese a ser un jugador de baja estatura con unos 63 metros de altura Bruce posee gran habilidad en el uno contra uno para desequilibrar a las sagas rivales El jugador llega procedente de la América Sub-23 por lo que habrá que ver cómo lo recibe la afición del rebaño sagrado Vamos al fútbol internacional Y en más sobre el Real Madrid El Real Madrid no deja de sorprender a sus aficionados pues luego de ganar su título 15 de Champions League y hacer oficial la contratación de Kylian Mappé ahora ya también anunció la que será su próxima camiseta local para la siguiente temporada ¿Qué tal, eh? ¿Les gusta? Pasémonos al deporte blanco donde el talentoso tenista español Carlos Alcaraz enfrentó este viernes al italiano Janik Sinner en la ronda de semifinales Alcaraz a sus 21 años busca su tercer título de Gran Slam luego de alcanzar anteriormente el US Open y el Wimbledon Por su parte, en la rama femenil la tenista polaca Igas Viatek se enfrentará al estadounidense Coco Gauff en la semifinal de Roland Garros este jueves 6 de junio y ahora frenamos en la Fórmula 1 Con la confirmación de Sergio Checo Pérez en Red Bull por dos años más la parrilla de la Fórmula 1 para 2025 empieza a tomar forma sin embargo, aún quedan muchos lugares por definirse en especial en los equipos de Mercedes Aston Martin, Alpine, Red Bull Cash App, Sober y Haas En tanto, los pilotos de la parrilla se preparan para la actividad de este fin de semana en el Gran Premio en Canadá que iniciará el viernes con las primeras dos sesiones de las prácticas libres Y para que no les anden pedaleando la bicicleta también tenemos lo último del mundo del ciclismo donde a semanas de que dé inicio el Tour de France el próximo 29 de junio la cuarta etapa del Duafine fue dominada por Evenepoel, Darling y Rowling Seguimos con la actividad en la NBA Este jueves 6 de junio inicia la serie entre Boston Celtics y Dallas Mavericks por el título de campeón de la temporada 2024 de la NBA donde el equipo liderado por Luka Doncic visitará el Garden de los Celtics de Jason Tatum Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas nuestras redes sociales Nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!